Las autoridades de policía de Antioquia presumen que la masacre que se registró en el municipio de Envigado se debe a un ajuste de cuentas entre Combos de la Terraza y Manrique. En las últimas horas, luego de un consejo de seguridad en la zona, fueron levantados los nueve cuerpos de las personas asesinadas. Lo único que sabemos es que son integrantes de Combos aquí en la ciudad de Medellín, que están reunidos allá. Parece que llegaron algunas personas a partir con ellos y el hecho se hubiera presentado ahí, entre comillas, entre amigos, porque no hay una batalla campal que se hubiera presentado ahí, no, no es. Ahí se asesinaron a estas personas de confianza, porque no hay realmente enfrentamiento dentro de la casa, no hubo realmente. Se habla posiblemente de la Terraza y de los combos de Manrique, los muertos. Estamos verificando la zona, estamos buscando evidencias, algunas personas que hayan podido ver algo. Fundamental es la práctica de levantamiento, porque ahí pueden encontrarse muchas más evidencias de las que aparentemente habían. También hemos encontrado algunas armas, dos fusiles desarmados, pero hay dos fusiles, hay municiones, hay dos revólveres, dos pistolas, es lo que hasta ahora se ha encontrado ahí en ese sitio. Las autoridades han identificado los cuerpos de cinco de las víctimas. Nathalie López Posada, Carolina Arango Geraldín, Carlos Andrés González, Hugo Fernando Urán Mesa y Juan Carlos Chica Arias, mayordomo de la finca. Luego de conocida la masacre, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, repudió el hecho. La lamentable masacre en Antioquia muestra un camino, el desarme. Luego del Consejo de Gobierno, las autoridades crearon un grupo especial que permita aclarar los hechos lo más pronto posible. Hasta el momento no hay ningún capturado por esta masacre que enluta las festividades de fin de año del país.